Bueno, ahora ha llegado un momento importantísimo para el programa. Un momento, de repente el momento más importante en la vida de este programa. Porque vamos a recibir una invitada, una invitada ahora. Claro, porque todo el tiempo ha sido dueña de la casa. Porque todo el tiempo no ha sido invitada, sino ha sido la dueña. La dueña del rancho. La que manda, ¿no? La que maneja del carro. Así es. No por nada, hemos hecho algunas implantaciones en mí, ¿no? Para un poquito poder personificar a la que vamos a llamar en breves segundos, ¿no? Además están las copitas de champán y bueno, ya se enterará la gente de quién estamos hablando. Estamos hablando, por supuesto, desde luego. No creo que nadie sepa de quién estamos hablando, pero en realidad es la entrevista más importante de la historia de este programa. 1.124 programas a la fecha. 1.124 programas. 2.9. 2.9. 2.9. Nos sigue corrigiendo, ¿ah? Nos sigue corrigiendo. Y el champán está puesto aquí justamente porque vamos a recibirla con bombos y platillos. Sí, señor. A la espectacular, a la única. A la insuperable. Eliana Bianchi. ¡Eleana! ¡Elealita! ¡Hola! ¡Hola, ya! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y además... Eliana, quiero ser como tú. Te falta, te faltan... Nunca se atrevió, además, a hablar en cámara, ¿no? Ya, no importa, por esta vez. Esta vez. ¿Y por qué por esta vez? Por un motivo muy importante. A ver, no, no. Ni con cuatro. Ni con cuatro, le alcanzo. Sienten, se sienten. Les voy a contar. A ver. A ver, Eliana. A ver. La historia es la siguiente. Ustedes ya saben, pues. A ver. Porque no saben, son los televidentes. Claro. A nosotros ya nos ha contado, le tienes que decir ahora a tu público, porque también es tu público, ¿no? Bueno, en realidad quería contarles que me voy después de bastante tiempo, de seis años, de estar acá, con tantos conductores y tantos cambios y tantas cosas. Me voy, pero los dejo a todos en buenas manos. Sé que los chicos van a seguir adelante. A Martín no lo eligió nadie de arriba, lo elegí yo. ¡Wow! Martín le va a ir muy bien. Yo, Ana y el loco, ustedes ya los conocen. Y sé que el programa va a seguir adelante porque la producción es increíble. La producción es lo máximo. Cuéntale un poco, hay que abondar más en tu vida personal, Elianita. ¿Qué quieres saber? Cuéntale a la gente. Espérate, espérate, espérate el champancito. Cuéntale a la gente. Me pongo nerviosa. ¿A dónde es que te estás yendo? ¿A dónde me voy? ¿Te vas a tu casa? ¿Te vas a otro trabajo? ¿Vaya dónde voy? Ya voy a estar bien, tú sabes, ¿no? No, puedes hacer mi carácter. O sea, es un nuevo reto profesional. Creo que cumplí una etapa acá y que se pueden dar oportunidades para otros. No es lo de Canal 11, ¿no? No es Hable el Pueblo. No es Hable el Pueblo. Pero no es televisivo, digamos. O sea, vas a dejar la televisión. Hay un cambio en mi carrera. Va más por el área de publicidad, podría decirse. Y creo que es algo que quiero hacer ahora, ¿no? O sea, creo que es una oportunidad para otra gente, como digo, para acá, para Mapi, José, todo el equipo que son maravillosos y que creo que van a seguir haciendo el programa increíblemente. Pero para poder entender más Eliana Bianchi, sí, ¿no? Hay que sentirnos ella, ¿no? Oye, pero tengo el pelo rojo. Hay que un poco... Todos tenemos una Eliana Bianchi. Sí, todos tenemos una Eliana Bianchi adentro, ¿no? Sí, sí. Ahora sí puedo decir, ¿dónde están sus carátulas? ¡No han leído! ¡No han leído! ¡No han leído! ¡Yo sé que no han leído! Loco, ven para acá. A ver, a ver, invíteme. A ver, a ver. No, es complicado invitarte. Es complicado invitarte. Mira, traté de ponerme cuatro pelotas y ni con eso. Ya se salieron. Ya me las saqué, ya. Bueno, en realidad, si es una historia bien larga, hemos empezado. El loco es el único que queda del primer grupo. Gracias por lo de viejo, ¿ah? No, a mí también me molestan de vieja. Y mira qué regio estoy. ¡Bravo! ¿Me estás diciendo que yo no estoy regio? Tú estás bajacito, como siempre. No, pero siempre se puede estar mejor. Dile, explícale eso al loco. No, pero yo te voy a decir una cosa. No, 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 no. No, 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 no. Elena. 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 Yo quería, yo quería, yo quería decirte que, perdón, no veo bien, que en este poco tiempo que he estado acá. Oye, pero ahora estoy lacia, o sea, debería ser. Esa es la única lacia que contiene. Bueno, pero es porque por este programa especial que te han laciado el pelo, por lo general. Eres así. Cuando nos gritas, cuando nos gritas tienes este pelo, ¿no? Pero yo quería. Y además con tu nuevo trabajo ya no vas a estar lacia. No. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No más! Esa es la idea, es la idea. No más. No, no, no. No, no, no. No, pero si acá en este programa estaba con los crepos hechos. Bueno, un primer salud, ¿no? Yo creo, toca, ¿no? No, pero espérate, Eliana está hablando. Mira, yo quiero agradecer a todo el equipo que durante estos cinco años han trabajado, todos los camarógrafos, Jack, Marquito, Luchito, Norman, son un equipo con el que más o menos siempre estoy, este, el Switcher. Te muere por él, ¿ah? Acuérdate. Perdón, perdón. Ya. Todos los directores, Gustavo, Iguazaki, que ha sido nuestro director principal en el programa. Gustavo. Lo molestamos por ser un poquito lento, pero no importa, lo queremos. Lo hemos aceptado, lo hemos aceptado. De ahí, este, Endeko, Romy, Diana, Milu, pucha, son un montón. Toñito, en audio, este, Curikitaka en... Curikitaka. Curikitaka. Curikitaka, sí. Curikitaka, tiki. Curikitaka, tiki. En BTR. Y Julio escribe en BTR. Julito escribe en los panetones. Bueno, quiero agradecerles a todos, de verdad, porque es una familia y siempre se siente la onda familiar acá. Creo que el programa ha pasado por muchos conductores, pero siempre ha mantenido la alegría y la idea es que ustedes pasen una buena noche, se vayan a dormir con una sonrisa. Y esa era la idea del programa y creo que va a seguir así. Pero ahora hemos traído un informado. O sea, estos suspirinos es un mini Peredo, no es que sepa más que Peredo, ¿no? Pero, chico, ¿qué es? No. Es más grande. Claro, es más grande y más guapo, pero... Bien, bien. El amor. No, 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 no. Por algo llegué aquí. No, no, no. Por algo llegué aquí, gracias a Eliana. Eliana, yo quisiera... Eliana, yo quisiera... Eliana lo hizo, casi dijo Martín. Perdón, 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 perdón. Hola, amor. Pec. Pec Bondi, perdón. Pec Bondi, perdón. Pec Bondi, perdón. No molestes, Eliana. Ha venido al, ha venido al Bondi para recogerle. Yo quería decirle, Eliana, que en verdad le agradezco mucho porque si estoy sentado aquí, es gracias a ella. Y yo invoco a todos los aquí presentes para hacer un brindis por ella, alzar nuestras copas. Eso. Unas breves palabras para que todos lo sepan, para las muchas penas, las copas llenas. El programa seguirá siendo lo que es, lo máximo y este es lo que divierte a la gente, es el programa diferente.